Hola, buenas noches, bienvenidos todos. Bienvenidos a esta sesión extraordinaria por parte del Colegio Mexicano de Reumatología, en la cual se tocará el síndrome inflamatorio multisistémico infantil y la relación con la enfermedad de Kawasaki, nuevas manifestaciones de COVID-19 niños. Queremos agradecer muy formalmente al doctor César Pacheco por la oportunidad de la sesión, a las autoridades del colegio y a la parte operativa que permiten esta difusión. De igual forma quiero agradecer a los reumatólogos, pediatras jóvenes, pujantes, motivados, precisamente en dar a conocer la parte integral del síndrome inflamatorio multisistémico infantil, haciendo énfasis en la doctora San Enciso, Talia, Manuel Soriano, Iñaki, todos los ponentes por mencionar, Paola, etcétera. La importancia del tema radica precisamente en relación a la epidemiología y en el tiempo en el que se va a presentar este síndrome inflamatorio, ya que de acuerdo a las estimaciones internacionales lo vamos a empezar a ver, y algunos de ustedes ya lo han reportado, más o menos de una a cuatro semanas del proceso infeccioso inicial por COVID en el paciente pediátrico, y igualmente hay una correlación con el incremento de casos que coincide en este momento con nuestra curva epidemiológica. El objetivo es que se plasme el manejo integral que debe de tener este paciente, que va a estar grave, que va a estar en una terapia, en el cual requiere un manejo multidisciplinario, de terapia intensiva, infectología, cardiología, de muchos medicamentos, predominantemente para controlar ese proceso inflamatorio. Y la reumatología pediátrica es la que debe tener la batuta, debe de capitanear este barco en el sentido de que somos los reumatólogos, sea de adultos o de niños, en forma general quienes conocemos los mecanismos autoinflamatorios, los mecanismos inflamatorios desencadenantes que van a llevar a este paciente a una falla multisistémica. Y de igual forma sabemos las dosis de cada uno de los medicamentos que van a contrarrestar esta situación, como es el esteroide, como es gamma globulina, como son los biológicos utilizados en esta situación, cocilizumab, anaquinra, infliximab, etc. De tal forma que insistimos que la reumatología pediátrica, al darnos este valioso espacio que agradecemos, debe de integrar y ver el paciente en su conjunto, no verlo como un corazón en una miocarditis o no verlo como una falla orgánica múltiple, sino ver todo el complejo que implica desde el reto diagnóstico de enfermedad de Kawasaki en relación a que sigue siendo un reto para el pediatra una derivación adecuada hacia nosotros como reumatólogos y subespecialistas que así lo refiere la literatura, que el Kawasaki refractario debe llevarse al reumatólogo o pediatra, igual que el Kawasaki que relaciona o presenta el Kawasaki Shock Syndrome y ahora la correlación que hay con el síndrome inflamatorio multisistémico. De aquí que se va a discernir de que si ese paciente con infección por COVID va a relacionarse o va a ser el COVID el disparador de una enfermedad de Kawasaki, si ese COVID va a ser una respuesta genéticamente mediada por el individuo que lo lleve a un síndrome inflamatorio multisistémico o que ese Kawasaki que ya tenemos va a tener miocarditis o va a tener aneurisma, se va a comportar como refractario asociado a síndrome de activación de macrófagos, asociado a este síndrome inflamatorio multisistémico. Ese es el objetivo de esta plática. Dejar puntos y conceptos claros de definiciones estandarizadas, cómo sospechar, evaluar, referir y tratar desde el punto de vista de terapia intensiva, cardiológico, los seguimientos. Y por último se va a proponer una base de datos nacional que se le darán detalles. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Soy la doctora Sandra Enciso. Soy reumatóloga pediatra del Hospital de la Beneficencia Española en la Ciudad de México. Vamos a hablar de definición y cuadro clínico de PIMS. El 7 de abril se describió el primer paciente con Kawasaki y enfermedad de COVID. A partir de esta fecha hemos presentado diferentes reportes en países de alta prevalencia de COVID, tal es el caso de Italia, Francia, Reino Unido. Durante esta pandemia hemos visto que se ha comportado de dos diferentes modos. En primer lugar, se ha reportado en niños mayor número de casos con enfermedad de Kawasaki clásico. Y en segundo punto, con menor frecuencia se han reportado en niños con síndrome inflamatorio multisistémico. Estos pacientes van a tener un cuadro clínico caracterizado por fiebre y en su evolución pueden presentar cualquier otro síntoma. Aún no sabemos si estas dos presentaciones tienen una asociación o una base genética en común. ¿Cuál es la etiología de PIMS? Bueno, es desconocida. Creemos que es un síndrome inflamatorio postinfeccioso con una asociación temporal con COVID-19, ocasionado por una desregulación inmunológica que se va a presentar dos a cuatro semanas después de la infección por COVID. Aquí la gran pregunta es, ¿es un paciente con una enfermedad de Kawasaki que por alguna predisposición genética está presentándose de forma más agresivo, caracterizado por choque, miocarditis o síndrome de activación de macrófagos? ¿O estamos en una entidad completamente nueva, una enfermedad Kawasaki-like que va a estar manifestada y caracterizada por inflamación multisistémica? Cuando hablamos de síndromes inflamatorios post-COVID-19 en niños, podemos agruparlos en tres. Con mayor frecuencia podemos tener pacientes con fiebre e inflamación. En segundo lugar, podemos tener pacientes con la enfermedad de Kawasaki, ya sea que tengan un cuadro clásico o un cuadro atípico y que durante su evolución puedan complicarse con un choque o síndrome de activación de macrófagos. O podemos presentar con menor frecuencia un síndrome inflamatorio multisistémico que va a compartir muchas de las características con enfermedad de Kawasaki. Algunas de las finas diferencias es PIMS va a tener una mayor disfunción cardíaca, van a tener daño miocárdico, disminución en la fracción de eyección, derrame pleural, daño valvular, va a tener síntomas neurológicos, sobre todo el paciente va a tener más letargia. Sabemos bien que ambos van a compartir datos de cefalea y meningitis aséptica. PIMS va a presentar más síntomas gastrointestinales, dolor abdominal, diarrea, náusea y vómito, o puede presentarse como una tormenta de citocinas. En el escenario de un síndrome de tormenta de citocinas, es un paraguas que engloba diferentes entidades en donde existe un defecto en los mecanismos de regulación inmunológica que llevan a un estado de hiperinflamación que conlleva a daño a órgano blanco. El paciente se va a presentar con fiebre, hipotensión, exantema. El daño a órgano blanco puede ser a nivel pulmonar, neurológico, renal o hepático. Van a tener coagulopatías. Van a presentar un estado de inflamación masiva caracterizado por cifras altas de PCR, neutrofilia, linfopenia, trombocitopenia, elevación de ferritina y de HL. La definición de síndrome inflamatorio multisistémico en niños y adolescentes la dio la Organización Mundial de la Salud el 15 de Mayo. Y la define de la siguiente manera. Es un niño o adolescente con más de tres días de fiebre y dos de los siguientes criterios. Exantema o conjuntivitis no purulenta o signos de inflamación mucocutánea oral en manos o pies, hipotensión o choque, datos de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anormalidades coronarias, elevación de atroponina y provenepe, evidencia de coagulopatía, síntomas gastrointestinales agudos como diarrea, vómito, dolor abdominal. Es necesaria la elevación de reactantes inflamatorios, ya sea BSG, PCR o procalcitonina. Es imperativo descartar inflamación secundaria etiología bacteriana, choque tóxico por estafilococo o estreptococo y es necesaria la evidencia de contacto probable de un caso COVID-19 positivo o una prueba por PCR o serología positiva. Diferentes entidades han hecho un esfuerzo por definir este nuevo síndrome. La primera fue el 6 de mayo por el Royal College of Pediatrics and Childhood, que en general las características son muy parecidas en todas. Royal College considera que la fiebre debe de ser mayor de 38.5 grados, no especifica el tiempo de duración, a diferencia del resto que considera fiebre a partir de 38 grados por más de dos o tres días. En todas es imperativa la evidencia de inflamación, además de excluir otras causas que lo puedan ocasionar. Para la CDC y la Organización Mundial de la Salud, es necesaria la positividad de PCR o de la serología para SARS-CoV-2 o contar con la exposición de contacto positivo. Las manifestaciones clínicas de PIMS va a presentarse caracterizado por fiebre, datos de choque tóxico a nivel de sistema nervioso central, pueden ser pacientes con confusión, cefalea, alteración en estado de alerta, que esto es uno de los datos importantes. A nivel pulmonar puede tener tos, requerimiento de oxígeno. A nivel cardíaco van a estar caracterizados por fiebre, valvulitis, derrame pericárdico, a diferencia de Kawasaki donde va a tener mayor número de lesiones coronarias. Va a tener PIMS, tiene mayor manifestaciones gastrointestinales, dolor abdominal, diarrea y vómito. Ambos tienen lesiones cutáneas y edema de manos y pies. Esto es un cuadro clínico, nada más para resaltar las diferencias. PIMS se va a presentar en niños mayores, 7 a 8 años, a diferencia de Kawasaki, que es comúnmente en menores de 5 años. PIMS va a tener mayor datos, síntomas gastrointestinales. Va a tener datos de disfunción cardíaca con presencia de marcadores cardíacos positivos como ProBNP y troponina. Van a tener coagulopatía con consumo de plaquetas, además de elevación de dimerode. Pero el dato muy importante va a ser una elevación muy marcada de PCR. Aún no se llega a un nivel de corte para considerar PIMS. Pero es importante aquí recalcar que uno de los diagnósticos diferenciales o complicación puede ser síndrome de activación de macrófagos, donde vamos a tener ferritina alta, pero PCR puede estar baja. Los diagnósticos diferenciales van a ser infección por estafilococo o estreptococo, infección por riquezas, Stevens-Johnson, enfermedad del suero, IJ sistémica. ¿Cuáles son las conclusiones? Debemos de tener un alto índice de sospecha. Hay un amplio espectro de síndromes inflamatorios post-COVID. Una alta sospecha en pacientes con fiebre, más de tres días de evolución, con algún otro dato clínico similar a Kawasaki. La prueba para COVID-19 puede ser positiva o negativa y más frecuente se va a presentar en escolares con síntomas gastrointestinales, coagulopatía, elevación importante de reactantes de fase aguda, elevación de troponina y pro-BNP. Gracias. Hola, buenas noches. Yo soy la doctora Talia Díaz Prieto. Soy reumatóloga pediatra y actualmente me encuentro haciendo un fellowship de lupus en The Hospital for Six Children en la Universidad de Toronto, Canadá. Vamos a dar inicio a la sección de la fisiopatología del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Vamos a empezar describiendo los casos que fueron encontrados en Lombarda, Italia. Como ustedes saben, la mayor parte de los casos que fueron reportados en un inicio asociados con enfermedad de Kawasaki fueron descritos en la provincia de Bérgamo, Italia. Y estos pacientes fueron descritos en este artículo que fue publicado en The Lancet por un grupo de cardiólogos pediatras del Hospital Papa Giovanni XXIII. Y el objetivo de este trabajo fue evaluar la incidencia y las manifestaciones clínicas de los casos de enfermedad de Kawasaki durante el tiempo de la epidemia del SARS-CoV-2. Lo que hicieron fue dividir los niños con enfermedad de Kawasaki en dos grupos, grupo 1 y grupo 2. El grupo 1 fueron aquellos pacientes de enero 1 del 2015 a febrero 17 del presente año. Y ese grupo está formado por 19 pacientes. Posteriormente en el grupo 2 incluyeron pacientes de febrero 18 a abril 20 de este año. Y ese grupo tiene 10 pacientes. Estos pacientes tenían la confirmación de prueba ya sea por SARS-CoV-2 PCR o por anticuerpos IgG e IgM. Y dentro del grupo 2, 8 de 10 pacientes tuvieron una prueba positiva para ya sea anticuerpos IgG o IgM o los dos. En esta imagen les quiero mostrar. Si observan en el eje X tenemos los tiempos, los años de presentación y en el eje Y tenemos el número de casos. Y vemos que en el año 2020 se ve significativamente el aumento de casos de enfermedad de Kawasaki comparado con todos los años previos. Y además vemos que los pacientes con mayor prevalencia son aquellos pacientes con enfermedad de Kawasaki severo. Y definieron enfermedad de Kawasaki severo porque tenían mayor presencia de casos de afección cardíaca, de síndrome de activación de macrófagos y de choque por Kawasaki. La incidencia de enfermedad de Kawasaki en el grupo 1 fue de 0.01% comparado con el grupo 2 que fue de 3.5% y esto les da una razón de momios de 184 con una P significativa por debajo de 0.0001. Las manifestaciones que describieron principalmente en esta población es que el número de afección cardíaca que lo vemos en esta imagen en el eje X tenemos tanto la afección cardíaca como el choque por Kawasaki y síndrome de activación de macrófagos. Y en el eje Y llega tenemos el porcentaje de afección. Entonces vemos que en el grupo 1 solamente 10% de los pacientes tuvieron afección cardíaca comparado con casi 60% del grupo 2. Y si vemos la afección de choque por enfermedad de Kawasaki y síndrome de activación de macrófagos, ambos tuvieron una presencia del 50% comparado con 0, con ningún caso en el grupo 1. Y estos pacientes además de tener la evidencia de respuesta inmunológica a SARS-CoV-2, la edad de presentación es una edad de presentación distinta a la que está reportada en la literatura para enfermedad de Kawasaki que es en menores de 5 años de edad. En estos pacientes la edad de presentación fue de 7.5 años con una desviación estándar de 3.5 años y como ya mencioné tenían mayor afección cardíaca, choque por Kawasaki y de síndrome de activación de macrófagos. Entonces la conclusión de este estudio es que dentro de la epidemia de SARS-CoV-2, pues se asoció a una alta incidencia de enfermedad de Kawasaki severa, puesto que el porcentaje de casos aumentó 30 veces comparado a lo que estaba reportado previamente. Y entonces esto nos lleva a pensar, bueno, esta asociación de COVID-19 y Kawasaki es realmente nuevo, deberíamos de estar sorprendidos y sabemos que en el caso de Kawasaki-like existe una respuesta inflamatoria exagerada asociada a SARS-CoV-2. Hay una tormenta de citocinas que ahorita les voy a explicar más a detalle. Sin embargo, quiero que sepan que la enfermedad de Kawasaki ya sabemos que está asociada a factores desencadenantes, principalmente virales, y dentro de ellos se ha descrito ya otros coronavirus dentro de la misma familia implicados en las patogénesis de esta enfermedad. Entre ellos está descrito el New Haven coronavirus, el HC-OV-NL-63 y el HC-OV-229-E. Sin embargo, existen otros virus asociados a enfermedad de Kawasaki, como influenza, enterovirus, adenovirus, parvovirus, Epstein-Barr, entre otros. Si hablamos de la fisiopatología de enfermedad de Kawasaki, sabemos que está reportado en la literatura que es una etiología desconocida, sin embargo, existen ciertos factores que pensamos que están relacionados a que se presente esta enfermedad. Tenemos el factor inmunológico, el factor infeccioso, genético y ambiental. Y lo que sabemos es que el factor inmunológico se desconoce cuál es el estímulo de la infiltración de linfocitos T, CD8, pero sabemos que existe la infiltración de estas células, además de osinófilos, células plasmáticas y macrófagos. Y sabemos que esto conlleva la destrucción de las células endoteliales, del lumen, de la lámina elástica y de la lámina media del músculo liso, la lámina interna. El factor infeccioso, como ya mencioné, hay virus y bacterias que se han asociado al desarrollo de enfermedad de Kawasaki y también se ha descrito este factor infeccioso por las similitudes que tiene enfermedad de Kawasaki con otras infecciones pediátricas, como la infección de adenovirus que tiene fiebre persistente, alta, de difícil control, el exantema, como también se ha asociado con sarampión o fiebre escarlatina. Y además por el aumento de casos que existe de enfermedad de Kawasaki durante la estación de verano-invierno. El factor genético parece contribuir también a la patogénesis de enfermedad de Kawasaki porque se ha encontrado un aumento en la incidencia de los casos de pacientes con etnia asiática y asia americana, así como en familiares donde ya existe el antecedente de un paciente con enfermedad de Kawasaki. Y por último, el factor ambiental se ha descrito asociado por toxicidad a otros factores, como por ejemplo a mercurio y también está asociado a la dermatitis atópica. Entonces se cree que existe esta asociación con desencadenantes alergénicos, como por ejemplo el polvo, el polvo, entre otros. Y bueno, esto nos llega a pensar en cuál es la respuesta inmunológica tan famosa dentro de COVID-19 que lleva a una tormenta de citocinas y que llega al desarrollo del SIN. Y lo que sucede en este síndrome es que si nos vamos al tejido pulmonar, existe una producción retardada de interferón tipo 1, que lo que va a ocasionar es una intensificación del daño celular secundario a esta infección viral. Y con esto va a aumentar la detección de las amenazas virales, lo que va a promover la alimeración de quimiotrayentes de monocitos por el epitelio alveolar. Y esto va a causar un reclutamiento de monocitos a nivel pulmonar. Posteriormente, estos monocitos se van a diferenciar en macrófagos proinflamatorios a través de la activación de las vías JAP y STAT. Y además, las células NK y los linfocitos van a promover el reclutamiento y la activación de los macrófagos derivados de monocitos a través de la producción de factor de estimulación de colonias macrofágicas. Otra teoría que existe sobre la respuesta de los monocitos sin macrófagos es el estrés oxidativo. Los fosfolípidos oxidados que van a estar ya acumulados en el tejido pulmonar infectado van a activar también macrófagos derivados de monocitos a través del togler receptor 4 y a través del togler receptor 7. Y se cree que es posible que la entrada del virus al citoplasma del macrófago pueda activar también el inflamosoma NLRP3 causando un aumento de la maduración de la interleucina 1 beta e interleucina 18. Y esto nos va a llevar a una liberación de múltiples citocinas proinflamatorias que es lo que ocasiona la tormenta de citocinas que finalmente es un círculo vicioso que nos lleva a la respuesta inflamatoria exagerada. Y si pensamos en la fisiopatología del PIMS tenemos que ser muy claros en qué sabemos y qué no hasta ahorita y la etiología sigue siendo desconocida. Sin embargo sabemos que hay una respuesta inmunológica tardía, anormal, posterior a la exposición al virus SARS-CoV-2 y sabemos que este síndrome que es el PIMS, que es el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, dentro de su fisiopatología se relaciona con enfermedad de Kawasaki, síndrome de activación de macrófagos, tormenta de citocina y todo esto puede ser secundario a una complicación post infecciosa que es por eso que se ha hecho una asociación temporal con COVID-19 principalmente por la presencia de anticuerpos IgG y IgM y estos van a causar una desregulación inmunológica. Y si hablamos de tormenta de citocinas, tormenta de citocinas es un término relativamente nuevo que se utiliza para describir síndromes caracterizados por hiperinflamación y desregulación del sistema inmunológico, que esto nos conlleva un círculo vicioso de hiperactivación del sistema inmunológico con múltiple daño a órganos blancos. Y dentro de este síndrome se van a integrar muchas otras enfermedades, no es algo exclusivo de COVID-19, lo vemos también en neoplasias, en sepsis, en la linfluciocitosis hemofagocítica familiar y lo vemos también en enfermedades reumatológicas en niños como la artritis idiopática juvenil sistémica, el lupus eritematodosistémico o la enfermedad de Kawasaki. Y es por eso que es muy importante hacer verdaderamente un diagnóstico diferencial cuando nos encontremos ante la presencia de sospecha de un PINS, porque tenemos que descartar todas las otras etiologías posibles. Y la principal respuesta en la tormenta de citocinas se va a dar mediada por las interleucinas que mencionamos en la imagen previa, principalmente hay un aumento de la interleucina 1 beta, interleucina 6, interleucina 18, interferón gamma. Y es por eso que las terapias biológicas van dirigidas hacia algunas de estas moléculas, que también más adelante vamos a hablar de ellas. Por lo tanto, en resumen, en COVID-19 existen niveles elevados de citocinas, que son las que acabamos de mencionar, son proinflamatorias, y esto va a ocasionar que los linfocitos TCD4 se activen para convertirse en TH1 patógenos y por lo tanto va a aumentar la expresión de interleucina 6 en los monocitos CD14 y CD16. Esto nos va a causar un síndrome de tormenta de citocinas, que por ende termina en un síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Como conclusiones, la etiología del PIM sigue siendo una pregunta de investigación, por lo tanto, actualmente se están realizando muchos estudios al respecto y es nuestra responsabilidad continuar actualizándonos sobre el tema. Sabemos hasta ahorita que existe una hiperinflamación y una respuesta inmunológica retardada, secundario al círculo vicioso de hiperactivación del sistema inmunológico con daño a múltiples órganos blanco y que existe probablemente una predisposición genética como lo que se ha descrito también en enfermedad de Cahuasca. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Mariela Anaín López Noguera, soy médico reumatólogo pediatra, actualmente trabajo en el Hospital Pediatrico de Sinaloa. El día de hoy voy a hablarles sobre el síndrome inflamatorio multisistémico infantil asociado y no asociado a Kawasaki, así como la relación de la prueba positiva y negativa de ambas entidades. Para empezar, ya es bien conocido mundialmente que el coronavirus afecta en su mayoría a la población adulto y solo el 2% se presenta en la población menor de 20 años, en cuanto a la mayoría son reportados como asintomáticos. Sin embargo, Ben y colaboradores describieron el primer caso de Kawasaki relacionado a infección por COVID-19. Se trata de una lactante que desarrolla síndrome de Kawasaki completo según los criterios de la AHA 2016, al presentar únicamente fiebre, exantema, cambios en labios y conjunctivitis nosopurativa. Se reporta una lactante de 6 meses, femenino, que inicia predominantemente con fiebre, que es que se acompaña de exantema maculopopular. Estos síntomas permanecen y se agregan los cambios maculoputáneos, así como datos de fetal respiratoria, caracterizada por retracción subcostal. En sus laboratorios se notan datos de respuesta inflamatoria sistémica y una radiografía donde se observa una posibilidad derecha en el óvulo medio. Fue manejada inicialmente como enfermedad de Kawasaki, sin embargo, ante la sospecha de neumonía, fue indicada la realización de PCR SARS-CoV-2, el cual resultó positivo. Ante su positividad, se indica cuarentena de dos semanas junto con la fama. Este artículo también describe los primeros casos reportados como síndrome de hiperinflamación, donde reportan dos pacientes adolescentes de 12 y 14 años respectivamente que presentan síntomas gastrointestinales y fiebre en su mayoría. Y posteriormente aparece el resto de los síntomas que son similares a la enfermedad de Kawasaki. Ambos presentan mala respuesta al tratamiento inicial con antibióticos, desarrollando estupeñas, negalas, negalias, consumo de complemento, así como falla cardíaca caracterizada por la elevación de enzimas cardíacas y cambios ecocardiográficos. Debido a un diagnóstico incierto, fue realizada la prueba del PCR para SARS-CoV-2, el cual fue negativa. Sin embargo, se encontró la serología positiva en dos determinaciones diferentes para IgM e IgG. En estos dos pacientes, el SARS-CoV-2 se encontró mimetizando la enfermedad de Kawasaki, con un ciento como disparador de la enfermedad. Esto es deducible al encontrar un síndrome inflamatorio severo incluso después de la seroconversión. Es por eso que en ese artículo fue llamado también el PIN común Kawasaki-like. Y bueno, se focusó de esta manera junto con el diagnóstico de un síndrome de activación macrofágica en estos pacientes. Los dos pacientes en la fase 1 se presentan reactantes de fase aguda elevados, PCR, PCR positiva, linfopenia. En la fase 2 ambos desarrollan datos clínicos y de laboratorio de síndrome de activación macrofágica, presentándose ya las citopenias, además de un estado de protección con requerimiento de delícitos intravenosos. Y en la tercera fase los dos pacientes desarrollaron daño miocárdico. Cabe recalcar la importancia de la negatividad de la PCR a pesar de realizarse en la fase aguda de la enfermedad del PINs. Y la positividad de la celulógica para el SARS-CoV-2, que nos menciona una infección previa por el virus, pudo haber sido el desicadenante. Incluso en este artículo, Tabasi y colaboradores reportaron daño cardíaco severo en un paciente fallecido por COVID-19, evidenciando que el daño cardíaco vascular puede aparecer durante e incluso después de un evento de hiperinflamación. En este artículo también llamó la atención el identificar en ambos pacientes una manifestación poco común, el síndrome de activación macrofágica, que se encuentra con una prevalencia baja descrita en la enfermedad de Kawataqui clásica de aproximadamente 1.1 a 1.9%. Sin embargo, pues llama la atención el desarrollo del mismo en ambos pacientes. En este artículo lanzado por el Lancet en Inglaterra, reportan el caso de 8 niños con PINs. Se reportan todos los niños previamente sanos y sin síntomas respiratorios significativos. Característicamente predominan los síntomas clasointestinales. En todos los casos se desarrollaron síntomas similares a la enfermedad de Kawasaki, fiebre, exantema, cognitivite y demás extremidades, progresando en estado de choque refractario con necesidad de amina. Todos al inicio presentan PCR negativo. Fueron realizados pruebas seriadas durante y después de su cuadro clínico reportando un paciente positivo a la prueba del supo. Incluso fue demostrado en un paciente en estado post-portal. En todos estos casos se desarrolló un proceso inflamatorio severo, sin verano a lo que viene siendo un síndrome de choque de la enfermedad de Kawasaki, el cual se asocia también a daño miocártico. En este artículo hay una recopilación de estudios donde se reportan en las diferentes partes de Europa la relación de ambas pruebas en pacientes con síndrome multisistémico inflamatorio, tanto PCR y serología, demostrando en su mayoría la positividad de anticuerpos en esta entidad. Lo que sugiere que la positividad de los anticuerpos IgG y la negatividad de la prueba del sopio, que puede ser este un inicio tardío de la enfermedad en comparación con la infección primaria, por lo cual en VIX no se puede mostrar una infección viral activa. Sin embargo, en la prueba del hisopo, la soparincio se vuelve detectable tan pronto como el primer día de los síntomas y alcanza su punto máximo dentro de la primera semana del inicio de la sintomatología. Esta positividad comienza a disminuir en la semana 3 y posteriormente se vuelve indetectable. Sin embargo, un resultado de PCR positivo refleja solo la detección del ARN viral y no se indica la presencia de virus viable. Incluso después de la semana 6, posterior la realización de la primera prueba positiva. Quiero mencionar que son ocasionales resultados positivos que pueden ocurrir debido a errores técnicos y condenación de reactivos. En tanto, la lista de IgM e IgG es positivo incluso tan pronto como el cuarto día después de la aparición de los síntomas. Se producen niveles más altos en la segunda y tercera semana de enfermedad. Posteriormente, la IgM empieza a descender en la séptima semana, mientras la que IgG persiste más de las siete semanas. Sin embargo, la persistencia en largo plazo y la duración de la protección conferida por los anticuerpos neutralizantes sigue siendo aún desconocida y se encuentra en estudio. Por lo tanto, en las conclusiones se puede decir que la PCR negativa inicial es en un paciente con sospecha de síndrome inflamatorio multisistémico no excluye la enfermedad. Incluso nos hace pensar que el SARS-CoV-2 se presenta como un desencadenante y ahí la importancia de volver a repetir la PCR y tomar la serología correspondiente IgG e IgM ante la sospecha. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Iñaki Navarro, cardiólogo, pediatra intervencionista y agradezco la invitación del Colegio Mexicano de Reumatología para hablar de la parte cardiológica en este momento, dándome respuesta inflamatoria multisistémica. Y bueno, para empezar, para tocar el tema del SARS-CoV-2, lo que nos preocupa es saber eventualmente si tienen mayor riesgo nuestros pacientes cardiópatas en la infección. Aparentemente, los reportes que han descrito en los últimos tres meses van de un 10 al 25 por ciento de aquellos que tienen un factor de riesgo son cardiópatas, según ellos, posoperados de corazón. No se ha deseparado todavía el grupo fisiopatológico de las caras. Lo segundo es saber si el virus puede lesionar directamente al miocardio. Aparentemente sí, hay descritos en adultos y en algunos en pediatría, el cual puede lesionar una miocarditis y una en pediatría, aparentemente la mayoría son leves, moderadas, pero también en las enfermedades. Poco frecuentes, pero con alta mortalidad. Y tercero, pues bueno, sabemos que existe una lesión secundaria, una vasculitis postinfecciosa. Para ahora estas vasculitis postinfecciosa, nosotros sabemos que conocemos el Kawasaki desde hace 50 años, pero un proceso más lento de estudios, desde los primeros años, casi tardamos 8 o 10 años en darnos cuentas que lesionaba también las coronarias. Hasta los 80 se reportaban que también había lesiones miocardicas o carditis. A finales de los 90 empezaron algunos casos o reportes de casos de algunos pacientes clínicas de Kawasaki, pero que se comportaban de una manera más agresiva y que sospechaban que más bien había una asociación con un choque tóxico, que se llamaban como Kawasaki y choque tóxico, pero lo que llamaba la atención era una recuperación rápida e importante de esta disfunción ventricular, de dos horas, siete días. Después de varios casos o reportes de casos, fue que hasta en el 2009, el grupo de San Diego, el doctor Canegay y el doctor Burns, separaron y estudiaron a muchos pacientes en Kawasaki y separaron a aquellos que se comportaron justamente que se llamaban como un choque tóxico. Entonces, esos pacientes que tenían disfunción ventricular, entonces el choque, los analizaron a parte, se dieron cuenta que tenían unas características diferentes, que justamente eran pacientes que tenían marcadores de inflamación más elevados, eran pacientes más grandes y eran escolares o adolescentes y que, bueno, tenían mayor riesgo de disfunción miocárdica, de lesión coronaria y una resistencia al tratamiento. Por lo tanto, se le separó y se le llamó como justamente el síndrome de choque secundario enfermedad de Kawasaki, pues que se parece mucho a lo que llamamos en el síndrome de respuesta multipitémica. Al final del día son unas, son vasculitis y lo que quiero transmitir aquí es que existen algunas recomendaciones que han salido en las últimas semanas para estudiar a los pacientes esterológicos, pero al final del día es una vasculitis y la vasculitis estamos muy conocida, muy estudiada en la acuación de Kawasaki y tenemos unas guías en la AHA que nos pueden ayudar a abordar estos pacientes. Posiblemente las siguientes guías ya no se van a llevar Kawasaki y van a ser justamente ya los tratamientos de manejo de los pacientes con masculitis, con sus infecciosas en pediatría. Pero bueno, es importante recalcar que en estas guías ya se había descrito que el 70% de todos los Kawasaki, síndrome de Kawasaki, de clásicos, tenían inflamación, pero ya por residencia magnética, ¿verdad? Hacen lesiones coronarias y valvulares y es muy importante que dentro de la abordaje empecemos haciendo un electrocardiograma. Estos pacientes hacen trastornos del ritmo, prolongan el PR, tienen trastornos del ST también no específicos, específicos. Hacen arritmias también ventriculares por inflamación no hipóxica. Hacen el ecocardiograma, ¿de acuerdo? Para ver las coronarias, las funciones de la insuficiencia valvular, el dejame pericárdico. Recordar que las coronarias son unas arterias de mediano calibre y que así como se afectan las coronarias, se pueden afectar otras arterias de mediano calibre. Lo que se ha visto, lo que se ha demostrado aparentemente es que es raro que se funcionen otras arterias de mediano calibre sin que seleccionen las coronarias. Van de la mano y pueden ser un reflejo de cómo están el resto de nuestras arterias. Y una parte muy importante, creo que es un dato fuerte, que debemos saber, es que el 80% de los pacientes que tienen dilataciones graves aneurismáticas, presentaron cambios desde los primeros 10 días de inicio de la enfermedad. El ecocardiograma, una vez que da la alerta a reumatología, que es el ideal que debe llevar la batuta de la sospecha diagnóstica de estos pacientes, nos habla la parte del grupo, el conjunto multidisciplinario que es cardiología. Se tiene que hacer el ecocardiograma en la parte del diagnóstico para apoyar en todo el resto de discusión o lesiones coronarias. Y si el paciente, lo pongo en las primeras dos líneas, en la primera línea es aquellos pacientes que tuvieron una buena respuesta al tratamiento, el siguiente protocolo a ser el segundo de la semana 1 y 2 y la siguiente en la semana 4 y 6. Después de la semana 6, la probabilidad de una lesión coronaria y discusión es muy, muy baja. En el segundo grupo, tenemos aquellos pacientes en los cuales tuvieron resistencia al tratamiento convencional. Por lo tanto, se sugiere que se haga por un ecocardiograma cada 72 horas, o sea, mínimo dos por semana, hasta que se apaga la inflamación. La traumatología nos dice que se ha controlado la inflamación por marcadores y por clínica. En ese momento, dejamos de hacer cada 72 horas y hacemos uno semanal, cuatro semanas, y después uno mensual, tres meses. Todo esto y muchos estudios de los medicamentos, de la agregación, antivoagulación, están muy bien establecidos en las guías. A grandes raros, que también es algo importante que quiero mencionar, el tema es que los test de isquemia son muy importantes, el ecodobuta y el PET, y de los estudios de extensión, para ver cómo están las coronarias, y sobre todo en la parte digital, que no las podemos ver en el ecocardiograma, está la angiografía, la angiorresonancia y la angiotomografía. ¿Cuál usar de estos tres va a depender? Hay mucha discusión, no hay todavía evidencia para saber cuál es mejor que otro. Lo que sí sabemos es que debe depender de la disponibilidad y de la experiencia del grupo. Si estoy sesgado, si yo tuviera las tres, preferiría siempre la angiografía. ¿Por qué? Porque no solo podemos ver la anatomía, sino podemos ver también los flujos de una manera adecuada, podemos ver cuántos latidos tardan en vaciar esas coronarias y esos flujos, con varias clasificaciones, una de ellas clasificaciones TIMI, nos ayuda también a ver las reacciones o el funcionamiento de estas coronarias. Y aparte, bueno, se pueden hacer también en ese momento el eco, que es el eco intravascular o a la tomografía intravascular. ¿De acuerdo? Bueno, para la función ventricular hay muchos estudios. Este grupo de China vio que no hay una gran diferencia en hacer el estreno o no. Hay otros que sí lo apoyan, como justamente el doctor Sandles, que vemos este dibujito en el cual la parte blanca es el grupo de pacientes normales y sanos y Kawasaki. Y el rojo es aquellos que tuvieron Kawasaki, tanto con el coronario y aparentemente aunque no tuviera una expresión, una diferencia en la FEBI, sí había cambios en esta, en el tren, que es justamente el cambio de la conformación de estas fibras musculares en diferentes ángulos, son longitudinales o radiales, conferenciales, y aparentemente en casi todas las evaluaciones ellos sí tuvieron una diferencia estadísticamente significativa, por lo cual se propone el tren y es importante hacer. Hay mucha información que se está dando y que está cambiando, como por ejemplo, y es que no se cae a lo rápido, pero un artículo publicado el 27 de mayo del grupo de Francia, en el cual habla de esta vasculitis, del síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica, en el cual habla de que hay una alta prevalencia de lesiones miocárdicas, pero ojo, porque ese fue su criterio de inclusión, como aquí lo ponemos, solo agarraron a 35 pacientes de lesiones. Este estudio es muy interesante y nos ayuda mucho a saber qué pasó al final del día con estos pacientes, porque 30 de ellos recuperaron la función ventricular entre 2 y máximo 7 días. Los otros 5 pacientes, quedamos con una discusión entre leve, algunos de los protocolos moderados, con una fracción de síndrome de 45, pero al final lo que sabemos es que en el estudio reciente, probablemente en los últimos 3 semanas, estos pacientes también los 5 recuperan la función ventricular. Entonces, la función ventricular aparentemente es mediada por inflamación y que hubo un producto. Otro, acaba de salir el 30 de mayo, otro estudio de revisión de todo lo que les comentaba al inicio, de lo que es la lesión directa del virus, o sea, estudios de antes de marzo, en el cual encontraron lesiones aparentemente por miocarditis. Y yo creo que algunos de ellos ya eran hasta respuestas de inflamatoria sistémica. Pero bueno, no se conocía, entonces están clasificados así. Y el estudio más importante es el último que tenemos justamente, que es el de China, en el cual nosotros vemos, perdón aquí, es 2,000 pacientes estudiados y solo 13 tuvieron miocarditis. Y esos 13, la mayoría fueron leves y le hicieron buena reputación. Conclusiones. En el día de hoy, es una vasculia. Tenemos que estudiarlo como cardiólogos en conjunto con la hematología. Ellos tienen que dar la batuta, tienen que guiar el manejo y el tratamiento y nosotros estar viendo las complicaciones, ¿de acuerdo? El seguimiento cardiológico es muy importante en la vasculitis y no sabemos cómo se va a comportar a futuro, aparentemente es otra entidad. Si el tiempo que yo les comenté de hasta 6 semanas o complicaciones va a ser igual que el Kawasaki, es por lo tanto que tendríamos que seguir estudiando mientras tengamos más información, ¿de acuerdo? La función ventricular, aparte de FEBI y fracción de dirección, es muy importante que estudiamos todo lo que podamos para poder posteriormente hacer una evaluación o análisis de estas funciones para que nos digamos si podemos sacar las razones de amistad, septales, y serrenismo metárdico y estren, serían muy importantes. Entonces, mejor estudiamos estos versículos, más conoceremos a todos. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Paola Lara Herrera. Soy médico, reumatólogo, pediatra, en Centro Médico y Seminógeno. El día de hoy les voy a hablar acerca del tratamiento en el síndrome inflamatorio multisistémico infantil, así como lo que se ha hecho en las distintas partes del mundo para tratar este síndrome. Vamos a iniciar con la publicación que se hizo el día 7 de mayo por Reino Unido con un reporte de 8 pacientes, usando un 100% gamma globulina, ácido acetil salicílico de un 38%, esteroide en un 51%, antibióticos en el 100% y quiximab y heparina solo en un paciente. Actualmente, existe un reporte de 37 casos, sin embargo, no hay una publicación acerca de ello. En Francia, hay una publicación con 35 pacientes con el uso de gamma globulina en el 71%, ácido acetil salicílico en el 34%, esteroides en un 50%, heparina en un 71% y anaquinra en el 8%. Como podemos observar, aumentó de manera significativa el porcentaje de uso de heparina. Anaquin resusó en pacientes que, a pesar de tener dos dosis de gamma globulina, persistía con datos de respuesta inflamatoria sistémica. En Italia, hay una publicación con 10 pacientes con el uso de gamma globulina en el 100%, ácido acetil salicílico en el 20% y esteroide en un 80%. Se refiere que el uso de esteroide se inició a todo paciente que presentaba datos de enfermedad de Kawasaki incompleta y ácido acetil salicílico en todos aquellos que cumplían criterios para enfermedad de Kawasaki. En España, hay un reporte de 31 pacientes con el uso de gamma globulina en el 35%, hidroxicloroquina a dosis altas en un 56%, esteroide en un 64%, antivirales como ritonavir y liponavir en un 39%, antibióticos en un 94% y tosinizumab en un 24%. A pesar de que vemos la diferencia del uso de otros medicamentos en comparación con otros países, la mejoría no fue superior. Sin embargo, sí se reportan efectos secundarios con nuevas dosis altas de hidroxicloroquina, como lo observamos en pacientes adultos. En Estados Unidos, a pesar de que no hay un reporte de pacientes, en los distintos foros se ha comentado el uso de gamma globulina en un 80%, esteroides en un 100% y cosilizumab en un 20%, anaquimra en un 50% y heparina en el 100%. Por lo anterior, como manejo de primera línea, tenemos gamma globulina intravenosa a una dosis de 2 gramos kilodosis, como máximo 75 gramos. En todos los pacientes que persistieron con fiebre posterior a 48 horas de la primera dosis, se usó una segunda dosis. En conjunto, con ácido acetil salicílico a dosis antiinflamatoria de 50 a 80 miligramos kilodía por 48 horas o cuando el paciente dejaba de presentar fiebre. Al egreso, se continuó con una dosis de 3 a 5 miligramos kilodía, persistiendo con esta dosis de 4 a 6 semanas. El uso de esteroide se dejó metilpronisolona 2 miligramos kilodía, iniciando una disminución al encontrarse tarde el paciente, suspendiendo el esteroide en no más de 4 semanas. Dependiendo siempre de la gravedad del inicio. El día de ayer, salen unas guías propuestas por médicos estadounidenses donde se comenta el uso de metilpronisolona a dosis de 30 miligramos kilo, máximo 1 gramo por día, por 3 días, en todo aquel paciente que presentaba datos de choque por Kawasaki o choque cardíaco, sugiriendo su uso. Continuando con una dosis a 2 miligramos kilodía, como ya lo comentamos. El uso de erotipoagulantes se usó heparina de bajo peso molecular en todos aquellos pacientes que presentaban el diagnóstico afección cardíaca como miocarditis o valculopatía, o en pacientes con mayor riesgo de trombosis, clasificados en aquellos pacientes que presentaban niveles de dímero B elevados. Usando en oxaparina a 1 miligramo kilodosis, en todos los pacientes que se usó heparina, los usó ácido acetil a dosis antiinflamatoria. Sin embargo, a su egreso, se suspendía en oxaparina, continuando con dosis antiagregante. El uso de biológicos se dejó con tocilizumab a dosis de 8 miligramos kilodosis en pacientes mayores a 30 kilos. En pacientes menores a 30 kilos, se usó una dosis de 12 miligramos kilodosis. Infliximab a 6 miligramos kilodosis como dosis única. El país que más se reporta con uso de infliximab es invaterno. Anaquimba se usó de 1 a 2 miligramos kilodía subcutáneo. Posterior, elevando la dosis de 3 a 4 miligramos kilodía de mantenimiento, como una dosis máxima de 100 miligramos al día. Esto se usó solo durante el estancia intrahospitalaria. En las guías propuestas, se comenta que Anaquimba ha sido superior de atocilizumab por la vida media corta que este posee. Debemos recordar que Anaquimba actualmente no está disponible en nuestro país. El uso de antibióticos se dejó en el 80% de los pacientes de manera profiláctica, usando en su mayoría cefalosporina de tercera generación en combinación con macrólidos. Usando sertexona, una dosis de 75 a 100 miligramos kilodía, una dosis máxima de 4 gramos. En combinación con claricromicina, 15 miligramos kilodía, como máximo un gramo al día. Como vimos en los adultos, a diferencia, se usó acitromicina. En las guías propuestas, se sugiere el uso de antibióticos con mayor espectro en todos aquellos pacientes que presenten datos de choque tóxico o choque refractario. El pronóstico de los pacientes en los reportes de todo el mundo, la mortalidad fue menor al 1%. El pronóstico en el 90% de los pacientes es favorable, con una remisión completa del cuadro entre el día 7 al día 15 e inicio de los síntomas. Los pacientes con mayor estancia introspitalaria o complicaciones fueron todos aquellos pacientes que presentaban comorbididades, principalmente cardiopatías, enfermedades neurológicas de nacimiento, etc. Como conclusión, el tratamiento en base a la experiencia de los diferentes países es el uso de gamma globulina como primera línea en distinto colesterol. El uso biológico se limitó a todos aquellos pacientes que a pesar de una segunda dosis de gamma globulina resistían con fiebre o con datos de respuesta inflamatoria sistémica. En pacientes que presentaban síntomas con activación de macrófagos o en pacientes con tormenta de citocinas. Se usó principalmente tocilizumab y anagina. Sin embargo, debemos de recordar que el uso de biológicos dependerá siempre de la disponibilidad que tenga cada país para el uso. El uso temprano de antibióticos se sugiere en todos los pacientes. Sin embargo, también se sugiere que si el paciente presenta cultivos negativos a las 72 horas, esto se suspende. A excepción de los pacientes que presentaron chote tóxico. El objetivo de todo el tratamiento es detener la respuesta inflamatoria sistémica que tiene nuestro paciente. Recordando siempre que el manejo tiene que ser individualizado en cada paciente y de manera multidisciplinaria. En las nuevas guías propuestas refieren que el equipo multidisciplinario tiene que estar conformado por un traumatólogo pediatra, un cardiopediatra, un infecto pediatra y un hematólogo en conjunto con un intensivista pediatra para mejorar el pronóstico de estos pacientes. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Algún grupo de pacientes progresa y llega a un estado de choque, el cual puede ser vasopléjico o cardiogénico? Sin embargo, el que predomina y el que más se ha investigado es el cardiogénico. Esto puede tener múltiples causas, dentro de ellas, cardiotoxicidad, hipoxemia, tormenta de citocinas, y todo ello nos va a dar manifestaciones cardiovasculares. Sin embargo, la revista The Lancet, el día 6 de mayo del 2020, nos dio un informe sobre varios pacientes con choque hiperinflamatorio en niños en esta época de COVID-19. Llama mucho la atención que estos niños han tenido disfunción ventricular, tanto derecha como izquierda, pero sobre todo del lado izquierdo. También ha requerido apoyo aminérgico o inotrópico. Entonces, este pudo haber sido de múltiples formas, así como también soporte con oxígeno. Algunos con ventilación no invasiva, ventilación mecánica, ventilación de alta frecuencia, o bien ecmoveno arterial. Lamentablemente, este paciente en ecmoveno arterial falleció. Los demás han vivido. La revista Circulation es el primero que nos ofrece una serie de pacientes que han tenido falla cardíaca aguda dentro de este PIMS. Hay que destacar aquí, muy importante, que estos pacientes han tenido fiebre persistente en el 100% de ellos. Esto es bastante para saber la diferencia entre los pacientes con COVID. Por ejemplo, los pacientes con COVID, ellos han tenido el 65% de fiebre. Pero bueno, también algunas otras manifestaciones muy distintas que hemos tenido es que los datos respiratorios no han sido los predominantes. Estos han sido el 34% y no solamente por un daño directamente al pulmón, sino también porque han tenido falla endotelial y esto causa fuga al tercer espacio, causando un SRA secundario. También el involucro gastrointestinal nos dice que han tenido unas manifestaciones de náusea y diarrea. Pero el que quiero recalcar aquí es que el 100% de los pacientes tienen una disfunción ventricular izquierda. Esto hay que recalcarlo porque los pacientes, entonces, hay que detectarlos porque esta disfunción cardíaca puede progresar hacia peor. El 68% de los pacientes han tenido estado de choque y el 28.6% ha requerido el uso de una terapia con circulación extracorpórea tipo ECMO, el cual ha sido veno arterial. Esta tabla es comparativa de la revista Circulation, de la publicación de los franceses y también del Royal College of Pediatrics and Children's Health. Esta tabla comparativa del Royal solamente quiero aclarar que son datos preliminares, aún no son datos oficiales, pero es lo que nos han ofrecido de información hasta el día de hoy. Y bueno, aquí vamos a ver que tenemos una cantidad de pacientes de 35 versus 51 pacientes. La edad promedio son 10 años y por parte de los ingleses el 71% tiene más de 5 años. Los síntomas predominantes son gastrointestinales, pero aquí quisiera recalcar esto. Los síntomas de falla cardíaca se dan a los 6 días del inicio de síntomas, entonces hay que estar muy pendientes de todo esto. ¿Y cómo podemos predecir esto? Tal vez tomando algunos biomarcadores, como puede ser el péptido natriurético, el BNP o el PROBNP. Estos son muy importantes y en etapas tempranas nosotros los podemos encontrar elevados y esto nos puede decir que nuestro paciente está cursando con falla cardíaca. También han encontrado choque cardiogénico con colapso en el 68%, pero veamos aquí. La función ventricular izquierda se encuentra deteriorada en el 100% de los franceses. El 72% tuvo una función ventricular izquierda del 30 al 50%, eso es muy bajo. Y el 28% menos el 30% de función ventricular. Esto sí es bastante delicado. Y los ingleses tienen una función ventricular izquierda reportada entre el 20 al 45%. La buena noticia es que con un buen tratamiento la recuperación se da en la mayoría, entre el tercer y quinto día. ¿Por qué tercer día? Porque los españoles ya han reportado que desde el tercer día lo tienen. Los ingleses reportan al quinto día y los franceses al séptimo día. El 80% requirió soporte inotrópico y el 94% requirieron soporte ventilatorio, aunque un poco menor por los ingleses que los franceses. Así también los franceses han requerido más uso de circulación extracorpórea tipo ECMO y los ingleses el 20%. Algo muy importante que es corto tiempo de 3 a 6 días y se destetan y el porcentaje de sobrevida es del 100%. Ahora, tenemos algunos biomarcadores muy importantes. Aquí me gustaría sobre todo recalcar que si nosotros tenemos un paciente que sospechemos PIMS, hay que determinar que hay que tomar BNP. El péptido natriolítico es muy importante para determinar la falla cardíaca. Entonces, no olviden de pedirlo. Toda esta gama de estudios bioquímicos que tenemos aquí forman parte de la definición operativa para el PIMS. Entonces, se deben que tomar como tal, ¿sí? Entonces, otro marcador para la falla cardíaca que nos puede ayudar es la troponina I. Pero bueno, ahora, todos estos que puse aquí, se puede pensar que pueden ser predictores para saber la gravedad del paciente o si se va a poner grave. Si el paciente llega a tener neutrofilia, limpopenia, anemia, aumento de la proteína C reactiva, esto es bien importante, hipoalbuminemia, ferritina elevada, el dímero D elevado, tal vez en moderada cantidad nos puede avisar, pero también hay que tomarlo, la DHL elevada y la interleucina 6 elevada, así como la procalcitonina. Y con los datos clínicos, podemos predecir que nuestro paciente se va a poner mal. Entonces, nosotros tenemos un niño con un síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico, ¿cómo vamos a determinar si requiere terapia intensiva? Esta es una propuesta del Hospital H.M. Nens de Barcelona. Esto está adaptado, digo, a la situación actual y esta se irá mejorando de acuerdo como vaya siendo la evolución. Si tenemos un paciente en edad de 0 a 19 años con fiebre de 3 días o más y 2 o más de los siguientes como exantema cutáneo, hipotensión, afectación cardíaca, alteraciones de la coagulación, síntomas gastrointestinales y además de todo esto, se agrega ya sea aumento de los reactantes de fase aguda o que tengamos datos de choque tóxico o bien una prueba de COVID positiva por PCR anticuerpos, hay que valorar el ingreso temprano a terapia intensiva pediátrica, ¿sí? Cómo va a ser el manejo dentro de la terapia, no olvidar el ABC de la reanimación avanzada pediátrica y hay que colocar oxígeno, puede ser oxígeno suplementario con dispositivo de alto flujo, una bolsa con mascarilla, con un reservorio, puede ser con puntas nasales de alto flujo que es un boom para nosotros o la ventilación mecánica convencional de acuerdo como lo requiere el paciente. Hay que valorar el patrón hemodinámico y hacer un ecocardiograma tempranamente y esto también nos va a ayudar para determinar, ¿requiere cargas? Hay que preguntarnos eso, vamos a preferir la restricción hídrica, pero si el paciente está muy vasodilatado y está depletado, pues lamentablemente lo tenemos que hacer, pero no sobrepasar los 40 mililitros por kilogramo, ya que la sobrecarga hídrica está relacionada a mortalidad y bueno, si nuestro paciente sigue hipotenso o está hipotenso, hay que valorar vasopresor inotrópico de acuerdo al patrón hemodinámico que tengamos, por ejemplo, si es hipodinámico, pues vamos a preferir los inotrópicos y si es vasopléjico, vamos a preferir los vasopresores y en caso de que la falla cardíaca no mejore y ya tengamos todo el tratamiento, hay que valorar circulación extracorpórea. ¿Qué es el ECMO? El ECMO es la oxigenación por membrana extracorpórea. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos dos tipos de ECMO, veno venoso y veno arterial. El veno venoso es cuando tenemos una falla respiratoria, es decir, nos vamos a saltar el pulmón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a extraer la sangre de un sistema venoso, lo llevamos a oxigenar y lo regresamos hacia una gran vena, sobre todo esta vena que tiene que ir con la sangre para llevarla al ventrículo derecho y mandar al pulmón ya la sangre oxigenada y podemos poner el pulmón en reposo. Y el veno arterial es cuando tenemos disfunción cardíaca, es decir, nosotros vamos a extraer la sangre de un sistema venoso, lo llevamos a oxigenar y la vamos a regresar sobre la aorta. Sobre la aorta, perdón. Entonces, aquí llevamos a ayudarle a ese corazón que está tal vez no funcionando adecuadamente, ¿sí? Entonces, aquí lo vemos rápidamente. Tenemos una canulada sobre la vena femoral, vamos a extraer la sangre y la vamos a llevar a una membrana oxigenadora y aquí tenemos un blender el cual va a llenar de oxígeno esos eritrocitos. Por colorimetría vemos morado y aquí vemos rojo. Y lo vamos a regresar sobre un sistema venoso o arterial, dependiendo del tipo de ECMO. En esta situación, como tenemos pacientes con falla cardíaca, el que más nos conviene es el ECMO veno arterial. Como conclusiones, gran parte de los pacientes con PIMS se presentan con estado de choque y el choque predominante es el cardiogénico. La realización de ecocardiograma temprano es indispensable y hay que tomar BNP, PRO-BNP y troponinas también de forma temprana para poder estadificar si nuestro paciente está en falla cardíaca y ver cómo evoluciona. Es decir, tienen que ser seriadas estas tomas y no retrasar la valoración de terapia intensiva pediátrica. En caso de ser necesario el ECMO, vamos a indicar un ECMO veno arterial. Espero que haya sido de utilidad esta información y estoy a su disposición para cualquier aclaración. Muchas gracias. Conclusiones generales. Debemos de recordar que el PIMS, síndrome inflamatorio multisistémico, es de muy baja incidencia. Relacionado a Kawasaki, se presentará de dos a cuatro semanas posterior a la infección de SARS-CoV-2. Tiene un fondo genético que debe de ser estudiado. Es de suma importancia la referencia temprana al reumatólogo pediatra, manos calificadas para manejar un Kawasaki refractario, un Kawasaki-like, ante estas circunstancias. De igual forma, el paciente con síndrome inflamatorio multisistémico relacionado a Kawasaki o no, debe de ser estudiado con PCRs y serologías IgG e IgM de SARS-CoV-2. Recordemos que las pruebas pueden ser en inicio negativo y puede y debe hacerse una secuencia de toma cada 7 a 14 días. La prueba negativa inicial de SARS-CoV-2 no excluye el síndrome inflamatorio multisistémico. Debe de tener una vigilancia cardíaca temprana y un seguimiento estrecho, predominantemente en aquellos pacientes, como ya se comentó, con neocarditis o cualquier dato de falla cardíaca. El manejo debe de ser multidisciplinario, dirigido por el reumatólogo pediatra. En caso de que el paciente amerite ECMO, este debe de ser guiado por el intensivista capacitado. De igual forma, la valoración temprana por miembros del staff de terapia intensiva pediátrica es indispensable en un paciente con sospecha de síndrome inflamatorio multisistémico. Para el tratamiento, el uso ordenado de inmunoglobulina, inmunoglobulina más esteroide o el uso de terapia biológica, debe de ser muy puntual, ordenado y consensado por el equipo médico que trate al paciente. La decisión de qué biológico utilizar tocilizumab, anakinra, infliximab, depende de la disponibilidad del país y del centro tatrante. Es un tema que ha arrojado en una forma vertiginosa múltiples bibliografías que debemos de ser cautos en tomarlas como referencia y normar nuestra propia experiencia, nuestra propia base de datos. Va a seguir saliendo información y es importante mantenerse vigente. Por último, quiero agradecer por el profesionalismo, entrega y gran capacidad de síntesis a este grupo de reumatólogos, pediatras jóvenes que tuvieron la iniciativa y prepararon esta excelente revisión bibliográfica muy vigente. Gracias. Reiterando el agradecimiento al Colegio Mexicano de Reumatología, al doctor Pacheco. Amigos, todos, reumatólogos y adultos, reumatólogos de niños, agradecemos su atención. Por favor, si tienen dudas, contáctenos vía correo electrónico a nuestros múltiples direcciones de correo al colegio. Todas las dudas, comentarios son bien recibidos, se contestarán conforme tengamos oportunidad y el plan es hacer nuestra base de datos, difundirlo, dar un concepto claro y muchas gracias. Buenas noches.